Señor Presidente, yo sí creo que hay un condicionamiento ideológico, creo que hay un condicionamiento ideológico. El Secretario de Educación mostró ser un hábil declarante, pero no puede ocultar lo que se trasluce del propio texto de la ley. Y lo digo yo, que siempre he denunciado sobre la libertad avanza, que tenían un alto contenido de reacción patriarcal, y que de hecho mucho de lo que unía partes tan disímiles que uno no entendía por qué se habían unido detrás de ese agrupamiento político, yo sí le encontraba una conexión en la reacción patriarcal profunda que representan muchas de sus ideas. Y eso se demuestra aquí porque apenas uno empieza a rascar un poquito, apenas uno avanza en la ley o escucha lo que aquí se dice, eso se empieza a ver. Hay una negación del patriarcado, hay una negación de la relación de opresión entre hombres y mujeres, y eso no es una idea, por eso le digo que creo que se puede demostrar. Esto está patente en la ley. Y es importante destacarlo porque yo ayer les hablaba, cuando estuvo la Ministra Bullrich, de lo que fue la lucha, o es la lucha para ser más precisa, de las madres y las abuelas en nuestro país. Pero también las mujeres, hemos dado muchas peleas que iniciamos hace unos pocos años pero han sido muy contundentes. Por eso hoy Argentina no solo es conocida en el mundo por el pañuelo blanco de madres y abuelas, sino también por el Ni Una Menos, por la marea verde, por las pibas que recorrieron nuestro país luchando por sus derechos. Y en un país donde hay un femicidio aproximadamente cada 27 horas, es muy difícil negar que hay una violencia específica, generalizada, que se llama violencia de género. Quien niegue eso está haciendo un ataque muy profundo a todas las mujeres, incluso aquellas que tal vez sentadas aquí creen que estamos discutiendo algo menor. No, no es algo menor, es algo generalizado que afecta a una mayoría, una mayoría como somos las mujeres y a la diversidad. Y claro que hay víctimas de violencia de género varones, ¿quién va a negar eso? No, 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 esas son discusiones también para TikTok, para las redes sociales, pero si vamos a discutir en serio de temas tan profundos, nosotras no vamos a negar eso. Las feministas no negamos eso. Ahora, si usted me pregunta, en esos casos de violencia de género sobre varones, ¿cuáles son la mayoría de los afectados? Le voy a decir, siguiendo los números y las estadísticas, que la mayoría se trata de casos de niños donde la víctima fue la mamá, donde la víctima fue la mujer que estaba a su cuidado, o incluso hermanos que se interponen para que su familiar no sea agredida y que terminan siendo ellos mismos víctimas. Así que, si vamos a hablar, hablemos con corrección, con propiedad, porque todo lo demás es condicionamiento ideológico. Y, ¿cómo se expresa el condicionamiento ideológico en esta ley? Se expresa en el ataque a diversas leyes, que se las preguntamos al doctor Barra, ahora las voy a volver a enumerar para que puedan explicarlo ustedes, ya que Barra no lo hizo, pero antes déjeme decirle algo. También, ese condicionamiento que usted tiene, no solo es ideológico, es económico, porque ninguna mujer, ningún niño, niña o adolescente puede estar bien en este país con el plan Motosierra de Miley y de Caputo. En un país donde ya teníamos a un 62% de pobreza infantil, todas las medidas económicas que se están tomando nos agravian especialmente. A quienes somos feministas socialistas, como yo que integro la agrupación feminista socialista Pan y Rosas, nos queda claro que a la par que luchamos por todas las libertades y derechos democráticos, incluyendo una vida libre de violencia, que están en esos hogares en los que las mujeres son sostén de hogar. Entonces, me parece que usted tiene un doble condicionamiento, ideológico por la fuerza política a la que reporta, pero también un condicionamiento que no lo puede negar nadie, porque si están preparando este plan de guerra contra el pueblo trabajador, quédese tranquilo que las mujeres vamos a ser las principales afectadas. Y en otros aspectos, no quiero entrar ahora en eso porque ya habló mi compañero Cristian Castillo, pero no solo en esto se muestra que tienen un alto condicionamiento ideológico. Cuando ustedes hablan del arancelamiento para estudiantes extranjeros de la educación pública, están fomentando la xenofobia. Ustedes saben que eso no tiene ninguna otra explicación que fomentar la discriminación y la xenofobia. Y mientras a algunos y a algunas nos interesa ver a los pueblos de América Latina como hermanos, con los cuales nos tenemos que hermanar en la lucha contra el fondo monetario y tantos otros aspectos que nos unen, ustedes ven el fomento de la xenofobia para ser tribuna, porque no están hablando de números, están hablando de ideología. De nuevo, ustedes que acá repiten cada dos por tres sus diputados, no hagamos ideología, no hagamos ideología, derrochan ideología en cada una de esas y tenemos el derecho a contestarlo desde nuestro punto ideológico. Si ustedes discriminan y fomentan la xenofobia, nosotros, nosotras, lo vamos a contestar. Entonces nos tienen que decir si para ustedes hay sí o no opresión hacia las mujeres, si ustedes creen que hay opresión hacia la diversidad, qué importancia le van a dar a la ESI. Yo no quiero frases sobre la ESI, quiero saber si la van a implementar en todas y una de las escuelas. Hay un proyecto aquí que hemos presentado y hemos acompañado para eliminar el artículo 5 de esa ley, de la Ley de Educación Sexual Integral, porque deja, lo conoce, deja librado al ideario de cada institución la aplicación de la ley, ha sido nefasto eso para la aplicación de la ley. Así que queremos saber su opinión sobre eso. Nos parece muy importante. Y como le decía, le preguntamos a Barra, volvemos a reiterar lo que entendemos que es un ataque a las mujeres y a la diversidad a esta ley ómnibus, porque modifica la ley de los mil días, algo que ya han explicado varios diputados y diputadas, no voy a reiterar. Me alegra que haya tanta reacción, porque me parece muy importante. La ley de Asignaciones Familiares también la modifican. La ley Micaela, ¿cómo van a decir que lo quieren cambiar el concepto por violencia intrafamiliar? El caso de Micaela no es un caso de violencia intrafamiliar, es un típico caso de violencia de género. Miren qué importante llamar las cosas por su nombre. Eliminan el cupo femenino con esa desastrosa reforma electoral, que ayer vi críticas desde tantos lugares que entiendo que ya saben que eso no lo puede aprobar absolutamente nadie, pero uno de los aspectos más importantes que tienen, que el sistema electoral que proponen... Diputada, ¿puedes...? Sí, sí, ya termino. Eliminan la paridad de género, bueno, cambian las condiciones de trabajo, perjudicándolas a las trabajadoras de casas particulares, etcétera, etcétera. No voy a desarrollar cada uno de esos puntos, porque no tengo tiempo, y quiero agregar solo una cosa más, por lo que dijo el secretario de Cultura, que habló de plan cultural y a continuación dijo no hay plata. ¿En qué quedamos? No hay plata como título para hablar de la cultura, me parece que lo que quiere decir es que no les interesa este tema, también es profundamente ideológico, lo desarrollaría, me están pidiendo que cierre, pero también es profundamente ideológico, tan ideológica es la posición que usted expresó, que es al revés, si usted se interiorizara un poco, recibieran aquí, como nosotros pretendemos, a los sectores que ayer realizaron un enorme cacerolazo aquí frente al Congreso y en distintas ciudades del país, sabría, como es de público conocimiento, que el Inca, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la Conavip de Bibliotecas Populares, medios comunitarios, el Fomeca, el Fondo Nacional de las Artes, que todos estos institutos ustedes los atacan solamente por atacar a la cultura, porque como le decía, si lo supieran, no se financian con aportes fundamentalmente, con aportes del Tesoro Nacional, sino que tienen financiamiento mediante asignaciones específicas, y por ser parte de asignaciones específicas, se han debatido muchas esas leyes específicamente. Entonces, no entendemos por qué ese ataque, más que una postura realmente de nuevo para la tribuna, pero creemos que los tienen que escuchar, cuando ustedes atacan al sector audiovisual, están atacando a alrededor de 700.000 puestos de trabajo, cuando atacan el Cine Nacional, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, cuando derogan la cuota de pantalla para el Cine Nacional. ¿Qué necesidad tienen de hacer eso? ¿Por qué tanta hazaña con el Cine Nacional? ¿Tanto le piden las plataformas, le piden para la ley del libro, le piden para...? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más le quieren entregar a los capitales extranjeros? Me parece que... Ahora después vamos a discutir bienes personales, le entregan de todo. ¿Esto también? La cultura es fundamental para nuestra sociedad, por eso se defiende en la calle, por eso se ha defendido siempre que la quisieron atacar. Y termino, pero nos parece que esta vez han llegado demasiado lejos. Entonces se lo tenemos que decir y le tenemos que aclarar que no vamos a aceptar que una vez más vuelvan con esas ideas retrógradas. Las mujeres hemos luchado mucho y luchamos porque morimos cada día. Muchas gracias.